¡Un aplauso va a recibir a Tocata y Fuga aquí en Desayunos Informales! Estamos vestidos a acorde, nos pueden invitar para el próximo sábado. Ya por lo menos nos estamos, ¿no? ¿Cómo no? ¿Eh? Qué placer en habernos recibido. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿21 añitos? Sí. En octubre 22. En este octubre 22 años. Sí. ¿Y cómo surge cuando se unieron? ¿Cómo surge la idea de Tocata y Fuga? Ajá. Bueno. No, fue como de descubrir ahí un espacio, una vacante. Faltaba acá música y humor, o sea, no había mucha cosa y nos gustaba mucho. Le Luthier nos encanta, entonces venía la influencia de ahí y dijimos, vamos a hacer algo así y empezamos más que como algo en serio, como un juego. ¿Se ganó a compartir escenario con ellos? En realidad fue al revés. Empezamos al revés. Con nosotros y Luthier nos copió. Ah, Luthier, cómo tiene que ser. Muy bien. Fuimos invitados. Sí, sí, sí. Fui invitados. ¿Y cómo fue la experiencia? Luthier, divina. Ah, divina, divina. Fue como tocar el cielo con las manos para nosotros. Qué divino. Sí, divino. Fue muy lindo. ¿Y cómo están armando el espectáculo de este sábado? Cuéntenos. Bueno, el espectáculo es una recopilación de los 21 años y bueno, estamos eligiendo los mejores temas que consideramos nosotros y los vamos a llevar a las 21.30 en el movie. Obviamente que acá está la mitad del equipo, ¿no? Sí, 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 sí. Son seis. O sea, si es la mitad y hay tres, está bien, Coco, tenés razón. Bueno, es parte del humor que estamos probando nosotros. Si a ustedes les gusta, lo tildan y lo metemos. Estamos ahí el sábado. Acá de ustedes. Qué lindo. Claro, imagino que elegir todo eso, 21 años de trayectoria, tampoco estaría fácil. No, es decir, esto me gusta a mí, esto me gusta a vos, pero esto funcionó mejor. Sí, pero no te olvides de... Igual a algunos hay que pegarles una pequeña ayornada porque... Ah, pensé que a algunos había que pegarle para que... No, no, también, para que voten. Es el resto de la banda. Sí, sí, sí. Pero bueno, le hicimos el laburo rápido porque nos gusta, los temas elegidos como que fluyó rápido. ¿Y cómo ven al público cuando sale después de un espectáculo de ustedes? Ah, sí, sí. ¿Cómo es el contacto ese? No, no, salen siempre matándose la risa y... Eso es lo fundamental. Sí, sí, sí. Lo más lindo. Sí, sí, sí. No, y en este espectáculo, que si bien son cosas ya viejas, vamos, siempre le agregamos cosas, ¿no? O sea, que siempre está... Renovada. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, ese es este sábado, 21 a 30, en el Teatro Movie. Las entradas las pueden adquirir en movie.com.uy o también en las boleterías del teatro, ¿verdad? Exacto, sí. Bien, lo fundamental es que decimos siempre, con respecto al movie, estás en tu casa en este momento, entras a la página de movie, elegís el espectáculo, el horario, elegís tu asiento y olvidate, ¿no? Tienes que llevar para estacionar si vas en auto, así que si vas en ómnibus o en taxi también tenés la emoción. Sí, buena emoción. Buena emoción. Éxitos, disfruten y nos queremos escuchar. Muchísimas gracias, es un placer. Gracias. Atención. Atención, si el buple, escútele toné. Un, dos, tres. Atención, si el buple, escútele toné. 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 ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! Este próximo sábado tiene el bubi, ¿eh? 21 a 30 horas. Muy bien.